El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a la directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, el IMESECS, la doctora Paulina Millán. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla acá con nosotros. Sí, muy feliz. Hola, doctora. Bienvenida. Y bueno, también está aquí con nosotros María Gallardo, editora de Salud Sintrechenta. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de un tema súper recurrente en nuestro sitio, con gran demanda y con muchas, muchas dudas de todas nuestras usuarias, tanto en el sitio como en Facebook, en redes, que son las infecciones vaginales y también las enfermedades de transmisión sexual. Así que, pues bienvenida, doctora. Hola, hola. Sí, es súper recurrente. Además, creo que es un tema del cual no hablamos tanto las mujeres. Por ejemplo, el infección, bueno, te vuelve a todos, ¿no? Que son un poco personales. Ajá, ¿cómo? Pero este de las infecciones vaginales le da más o menos a tres de cada cuatro mujeres. O sea, eso es muchísimo, es el 75%. Prácticamente, ¿todos has tenido alguna vez? Sí, pero alguna vez, claro. Pero no es un tema que todavía muchas mujeres nos sintamos cómodas platicando con la familia, la pareja, las amigas, y es de lo más común, ¿no? Es algo que les puede pasar. Sí, social, ¿no? Es un tema social, ¿eh? No, pues nada más si tienes relaciones sexuales es que vas a tener una, bueno, enfermedad de transmisión sexual que es diferente a una infección vaginal. Claro, porque... Las confundes, ¿no? También puedes... Sí, es muy importante decir esto que estabas platicando, no tiene que ver con las relaciones sexuales. En realidad le puede dar a niñas, a mujeres que tienen vida sexual que no han tenido. También hay algunas que me dicen, no, pero si yo ya hace años no he tenido. O por el alta de higiene, ¿no? También muchos creen casi de eso. En realidad es más creo que al contrario. O sea, si nosotros sobre... tratamos de ser demasiado higiénicas y entonces nos damos duchas vaginales que no son muy recomendables, eso puede alterar todo el equilibrio. Nuestra vagina, que es la zona interna, y nuestra vulva, que es la zona externa, tienen un equilibrio en cuanto a microorganismos, ¿no? No son malos, en realidad están en nuestro cuerpo y haciendo como... Como de buenos, igual que en el estómago y en otras partes del cuerpo, pero cuando nosotros alteramos ese equilibrio, el famoso pH o acidez vaginal, muchas cosas pueden pasarnos entre ellas, que se sobre reproduzca. Digamos que las infecciones vaginales son más comúnmente causadas por un hongo que se llama cándida, y entonces cuando nosotros tenemos estos hábitos, el hongo se puede sobre reproducir y entonces causa infecciones vaginales, pero también a lo mejor el estrés, ¿no? Cuando te dicen que te van a bajar las defensas, el estrés a muchas mujeres también les dan muchos problemas, incluso infecciones vaginales, la toma de antibióticos de manera prolongada, y además ya últimamente los antibióticos suelen ser fuertes, ¿no? Para tratar algunas infecciones. No hay que dejar esto, pero sí hay que considerar, o sea, que durante este tratamiento nosotros podemos tener infección vaginal justamente porque los antibióticos matan todos los microorganismos, también los buenos, los malos, es decir, se altera un poco. O sea, te componen algo y te descomponen otra cosa. ¡Qué fuerte! Pues es que sí, es parte también por eso del calor con el que estamos viviendo ahorita, la humedad, es muy propicia para que los hongos se desarrollen, para que los causen infecciones. Son muchas cosas que pueden causar infecciones, no hicieron nada mal, no es que se hayan portado mal, hicieron trampa. No, 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 en realidad tienen que ver con partes, pues, de un equilibrio natural. Entonces, digo, para ir como en un orden de ideas y que nos vayan mandando sus preguntas, todas las personas que se están conectando y darles más chance de que sigan enviándonos las, una infección vaginal, ¿qué es la sintomatología? Una infección vaginal puede ser causada por un parásito, por una bacteria, por un hongo. De las más comunes son las causadas por hongos. El más común es uno que se llama cándida y el más común es cándida. Entonces, este hongo vive en nuestro cuerpo, digamos, como que de manera, puede vivir de manera equilibrada, pero se puede sobre reproducir cuando se altera el pH vaginal, con cosas como, no sé, el aseo constante con jabones perfumados. Hay que tener en cuenta que los jabones tienen un pH que no siempre combina con esta zona, ¿no? Que es muy delicada. Entonces, si usamos el mismo jabón que usamos para el cuerpo, para esta zona, no puede tener problemas. Entonces, ¿qué tipo de jabón podría ser? ¿Un jabón neutro? Sí, puede ser. Hay jabones especializados como para esta zona y yo les diría, tienen que ver cuáles funcionan. Los mejores o los que a mí más me gustan son los que no tienen ningún detergente abrasivo, porque eso seca mucho la piel. Entonces, es como la piel al final de la piel, ¿no? Sí, 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 sí. Me gustan los que tienen más ingredientes naturales, que tienen humectantes como la glicina, que además lo que hacen es prevenir la irritación, que puede también ser un factor de riesgo para una infección vaginal. Hay que checar muchas cosas, ¿no? Muchas mujeres lo saben porque ya me lo dicen. No hay que usar ropa ajustada, ni ropa interior que no sea de algodón. ¿Tangas? Las tangas son un pequeño problema porque de repente medio bailan, si no están como muy ajustadas. Y eso lo que hace es, y rosa también. Y eso trae algunas bacterias de la zona del ano y entonces eso causa infecciones por bacterias. Entonces, sí. O sea, eso es súper común eso, ¿no? Es muy común. Digo, normalmente usamos tangas de ligue o que se vean bonitas y todo. Sí, por una parte de las partes es sexy, pero... Sí, eso tampoco, sí. Y por ejemplo, yo tenía una duda. Yo, a mí me gusta hacer ejercicio, entonces luego me quedo con los pants de gimnasio todo el día. Sí, eso. No, 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 no. Pero vas a hacer otra cosa y en lo que te cambias. Ajá, no sé si, pero sabes que ya tengo que ir al súper, entonces ya no me dio tiempo ahorita me a baño, pero ¿qué tanto eso puede afectar también, no? Sí, bastante. Hay mujeres que de verdad quedarse con el traje de baño húmedo o la ropa del gym una vez que ha sudado, es muy peligroso. La verdad es que hay muchas mujeres que pueden usar tanga, ropa ajustada y no les pasa nada, pero sí, de repente tiene que ver mucho también, pues con muchos hábitos, pero en general yo les recomendaría no quedarse con esa ropa también, no con ropa húmeda, secarnos bien las toallas también y los tampones hay que cambiarlos cada cuatro horas, ¿no? De hecho ahí vienen en las mansiones. Es que muchas mujeres lo hacen como por la cantidad de flujo y entonces ya llevan todo el día con una misma toalla y la toalla tiene perfumes, tiene plástico, algunas de ellas, entonces eso es muy importante. No está mal usarlas, pero sí hay que cambiarlas. Y es que lo que está pasando también mucho y nos han comentado en nuestra red social de Facebook, es que como las toallas ya vienen con nuevas fibras y te secan y no sé qué, pues ahí está limpio aquello, ¿no? Y luego, no, es que está limpio, ya pasó. Claro, es muy importante cambiarlas porque si no luego también viene algo que se llama irritación, que no necesariamente es una infección, pero si nos arden, nos da comezón, este enrojecimiento, no aguantamos la ropa, sobre todo en estos calores. Entonces, híjole, es importantísimo tener en cuenta que también es una zona del cuerpo que tenemos que cuidar y apapachar solamente para que no nos den molestias, ¿no? Y en ese caso, ¿los tampones pueden, de cierta forma, a lo mejor propiciar un poco más infecciones o...? Es igual si no los cambiamos. Incluso ya se da menos, pero un tampón que se queda mucho tiempo en el cuerpo puede causar recién la síndrome de shock tóxico. Entonces, esta acumulación de bacterias, y eso es gravísimo, pero si hay mujeres hasta que se les olvida que traen el tampón, eso ha pasado. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Hay infecciones vaginales que producen un mal olor. Exacto. Esas, sobre todo, son las causadas por bacterias. Ok. Porque las bacterias, entonces, por ejemplo, si tenemos esto de las tangas y entonces, o también una mala higiene a la hora de ir al baño, ¿no? Entonces, siempre nos dicen, ten cuidado de no mezclar una cosa con la otra, entonces si te líquen la otra para adelante, también puedes traer bacterias. También, es muy común también las infecciones, sobre todo, este mal olor de repente se puede agravar con las relaciones sexuales. Mucha mujer, es decir, huele algo raro, eso es una infección por bacterias. Si no huele, y es más bien un flujo espeso, perdón la especificidad, pero es muy importante que lo sepan, si es un flujo espeso o blanco, puede ser más bien una infección por hongos, si ya tiene otro color, puede ser una infección por bacterias, pero si no tienen idea, obviamente lo mejor siempre es acudir al médico, porque si no, a lo mejor vas a decir, yo creo que se va a pasar, y la verdad es que cuando nosotros tenemos una infección, que nos tratamos, si puede haber ahí, si no, por eso es fatal, no, y es que pues están los óvulos, no, a la mano, y es, ay, sí, sí, algunas mujeres ya conocen su cuerpo, ya saben que hay una infección, sobre todo, la por hongos, que es la que tiene más bien, la facilidad de que podamos comprar un medicamento, muchas mujeres ya se conocen, ya han hablado con el ginecólogo, la ginecóloga ya saben más o menos cómo funciona esto, y entonces la pueden usar, pero si de plano no están así como que 100% seguras, y a lo mejor ya usar un tratamiento que no les funcionó del todo, si hay que visitar el médico, porque incluso puede haber ahí tratamientos combinados, tanto para hongos como para bacterias. ¿Y qué pasaría, no? O sea, ¿qué pasa si yo digo, ay, pues sí, se vuelve a una infección, me pongo un óvulo para hongos, y se supone que es una bacteria? No pasa nada, en realidad, después de unos días te vas a dar cuenta de que tu infección regresa. Y en ese caso también la pareja, ¿qué papel juega? Porque tú te lo pones, pero él ya está con el chancre ahí. Sí, en general, el médico va a decir, bueno, seguramente va a mandar tratamiento para la pareja, esto también es importante. Al final, es muy complicado porque muchos hombres no están como muy al pendiente de cuáles son los síntomas, por ejemplo, de presencia de cándida o de infecciones, ¿no? Entonces eso también es difícil. Es difícil. Y bueno, pues vamos ahora sí a las preguntas de... A ver si, si me das a las preguntas que nos están mandando. Yo creo que me podría apoyar. Sí creo que es más fácil que nos unir con las preguntas allá, porque luego aquí el internet me ha tocado muy bien, entonces... Bueno, hay una que yo tampoco entendí muy bien, pero me parece interesante. Dice, buenos días, ¿por qué siempre mi protector está húmedo, pero limpio, pero muy húmedo? ¿Qué es el dedo? En realidad puede ser varias cosas. Puede tener que ver con sudor, que a lo mejor tú estás produciendo, producamos de todas partes. Y la otra es que no necesariamente tiene que estar sucio mucho del flujo que nosotras podemos producir durante nuestro ciclo menstrual es transparente. Entonces, a lo mejor sucede que no lo ves, porque precisamente es transparente o muy blanquito, y entonces tú ves que el protector está limpio, pero en realidad sí tiene flujo. Ahí tú tendrías que decidir, y yo aprovecho para responder a las mujeres que luego me preguntan sobre los antiprotectores. A muchos gines no les gusta tanto que las mujeres los usemos diarios. Ustedes tienen que ir viendo también, a lo mejor, pueden platicar con el médico sobre si los cambian o no los cambian, sobre todo porque acumulan esta parte del sudor, bacterias, etc. Otra pregunta que, bueno, también dice, yo sufro muy frecuentemente de infecciones. ¿Qué se puede entender eso? Pues, mira, puede haber muchas razones por las cuales sufres de infecciones. En general, a lo mejor, cambiar algunos hábitos te puede ayudar. Todo, ya sea que a lo mejor, me dicen, yo no uso ropa ajustada, uso ropa interior de algodón, cámbiate la ropa interior en la noche por otra, para no dormir en la misma, o duerme sin ropa interior. A lo mejor, en estos calores, bañate la noche, si tú quieres, para sentirte más fresca, solamente a lo mejor con agua, como tú veas, o con algún shampoo específico para la irritación. A lo mejor la irritación está causando infección. Pero si no, te diría que es muy importante que visites al médico y descartes la presencia de alta glucosa en sangre, o sea, algo como diabetes o prediabetes, porque las personas que tienen diabetes sí pueden sufrir más infecciones vaginales. También las mujeres con cambios hormonales, incluso durante el embarazo, entonces también descartar que haya cambios hormonales que te están causando esta infección. ¿Y en la época de calor se presentan más las infecciones vaginales? Sí, sobre todo por este hongo. Bueno, no todas, pero este hongo le gusta mucho la humedad y el calor, entonces si tú le pones las condiciones necesarias, se va a emocionar. Se me ocurre antes a dormir cómodas, ¿no? Sí, la verdad es que, híjole, sobre todo las mujeres tenemos como más permiso de usar ropa más holgada, y ahorita yo te diría, usa ropa más holgada porque eso va a ser un factor determinante para que tengas más o menos infecciones vaginales. Pero mira el calzoncito sexy, o sea, no tienes que usarlo por esa tanga. Oh, sí, no, lo que podemos hacer es todo el día usas el menos sexy y a la hora del momento preciso, sacas el más sexy. Además es pequeñito y seguro te cabe en la bolsa. Es cierto que sea de algodón, ¿verdad? Por lo menos el puente que sea de algodón sería genial. Ok. Ok. Aquí hay una de un chico, dice, ¿todas las enfermedades venerias son asintomáticas en el hombre? Pues en realidad, tanto en hombres como en mujeres, muchas de estas infecciones de transmisión sexual son asintomáticas. Y lo más difícil, muchas tienen síntomas muy parecidos, los flujos, los ardores, la comezón. Entonces la única manera de descartar, es más, yo te diría, ni siquiera el médico viéndote te va a decir, seguramente te va a mandar estudios, algún exudado para saberlo, sobre todo en el caso de los hombres y los hombres. Ok. Ok, aquí hay otra. A veces siento comezón, pero no tengo flujo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Será una infección? Seguramente es una irritación. O a lo mejor es una infección que tiene poco flujo, habría que descartarlo, pero eso a través de un análisis. O más bien es irritación. Lo que pasa es que las mujeres nos han dicho, cuando tienes comezón y enrojecimiento y ardor es una infección vaginal, ya sea por hongos o bacterias, pero la verdad es que a veces solo es la ropa que te está irritando, es el calor, es la ropa ajustada. Y entonces se calma mucho, a lo mejor también si usas un shampoo que te proteja de la irritación, que es un shampoo humectante, ya le había dicho, tiene ingredientes como glicina, no tiene detergentes y eso te puede ayudar. Eso calma mucho. Buenísimo. Otra más. ¿Mis hijas de 15 y 16 ensucian su ropa interior? ¿Tengo que llevarlas al ginecólogo? Pues, en realidad las mujeres tenemos flujo durante todo el ciclo menstrual, ¿no? Si el ciclo menstrual es de menstruación a menstruación, por así decirlo. Y va cambiando dependiendo si estamos ovulando o no, porque nuestros niveles hormonales van cambiando. Eso es muy natural. Yo la verdad es que creo que de todas maneras una visita al ginecólogo no sale sobrando siempre, a lo mejor para checar. Tengo muchas chicas muy jóvenes con problemas de mucha irregularidad menstrual, o sea, pero mucha. Un día les baja, luego seis meses, ¿no? Entonces sería bueno. Yo les quiero decir a las chicas más jóvenes que luego me dicen, pero yo no he tenido relaciones sexuales. No se preocupen, el médico va a tomar esto en cuenta, ¿no? No significa que te va a dar el mismo tratamiento o análisis que alguien que ya ha tenido relaciones sexuales. Buenísimo. A ver, por último. Últimamente, después de mi periodo, me dan infecciones y también percibo un olor diferente en mi sudor y más en estos días de calor. Sí. Seguro, hay muchas mujeres que más bien padecen infecciones justo antes del periodo menstrual. A lo mejor lo que pasa es que empiezan antes y te dan después. Sí, yo creo que sí es, sobre todo porque sería muy natural que te diera una infección por estos cambios hormonales, pero sí es repetitiva. Sí hay que checar con el médico porque a lo mejor está haciendo una bacteria por ahí o algún parásito interesante que a lo mejor hay que tratar. Todas estas infecciones, por más horribles que se oigan, tienen una solución fácil, ¿no? Incluso si es una bacteria, te van a dar a lo mejor un óvulo siete días. O sea, la verdad es que padecer esto es mucho mejor. Pero sí hay que ser bien constante, ¿no? Sí, sí. Porque ya fui, ya traigo el óvulo, pero póntelo. Claro, póntelo. Obviamente, si estás en menstruación, hay que esperar a que termine la menstruación para poder usar el tratamiento que te ha dado. ¿Y cuánto tiempo aprox se va la infección? Bueno, yo me imagino que aparente de que se va la infección. Bueno, la infección por un dos tarda siempre tres días. Hay medicamentos que te van a quitar las molestias en un día que yo agradezco mucho por eso. Uy, molesta la molestia. Pero siempre se van a tardar tres días. Tres días en los que se te va a pedir que no tengas relaciones sexuales, que seas constante en el uso del óvulo, porque generalmente te lo pones en la noche. Y si es una infección por bacterias, generalmente los tratamientos duran de siete a diez días, dependiendo del medicamento. Pero bueno. Pero se quita. Es que sí. Y luego no vamos. Porque nos da miedo ir al ginecólogo. Pues no. Mierda y pena, ¿no? Claro. Y ahí en cuestión del vello púbico, doctora, qué importante. ¿Qué papel juega? Porque pues igual, ¿no? Entre que lo traen así o lo... No, ¿verdad? Sí, eso. Pero al final es un gusto muy personal. Sí. Yo más bien me rijo por cómo te va con la depilación. Si me dices, es que yo cada vez que me depilo se me entierran los billitos y entonces se me forma un granote, que es un absceso, que luego tengo que ir al médico a que me drene, eso es lo peor, la peor pesadilla, ¿no? De muchos medios. Entonces, digo, porque la idea es que se preocupan por sus pacientes, obviamente, ¿no? Sí. Pero si a lo mejor hay alguien que, no sé, practica un ejercicio, que necesita depilar como la natación y se depila sin problema, digo, no tiene mayor... Ahora sí que lo más difícil sería que causar irritación o billitos enterrados que causen infección. Ah, ok. La verdad es que yo he escuchado de colegas ginecólogos, o sea, como muchas diferentes opiniones. Hay unos que dicen, bueno, con que deje un poco de vello, otros dicen, la verdad es que preferiría que no se lo quitaran todo. Hay que ver ahí cómo nos va, porque incluso la piel de la vulva, que es la zona externa, se envejece un poco quitando todo el vello, pero tampoco es como tan grave, ¿no? Podemos ponernos crema solo en la zona externa, como nos ponemos en la piel, y más bien es al gusto de cada quien. Pero no se relaciona con ginecólogos y, este, si empilas todo, este, pues ya puras infecciones vas a pegar. Porque sea más propicio a que tenga, o sea, es una forma de protección. Sí, el vello está ahí por algo, sí, es una forma de protección. Si soy una persona que me depilo y me irrito y entonces tengo infecciones, una infección siempre puede ser más propicia de traer otra, ¿no? Pero bueno, al final, pues es una decisión. Sí está ahí por algo, incluso en las relaciones sexuales. Yo que soy sexóloga también se los puedo decir. Sí. Ayuda mucho también la fricción y las sensaciones diferentes, pero a gente que le gusta más sentirlo sin vello es una decisión personal. Y en cuestión de esta parte como sexóloga, doctora, ¿a qué se ha enfrentado en la parte emotiva de los pacientes que tienen una enfermedad de transmisión sexual, que ya son palabras mayores? Sí, dependiendo mucho de la infección, a veces las mujeres tendemos mucho a ser como, es mi culpa, algo hice mal, ¿no? Y a veces, de verdad, eso, esa culpa, ya lo decíamos ahorita, nos impide pedir ayuda. Pero bueno, la verdad es que yo sí les quisiera decir, sobre todo, porque una de las infecciones más comunes en nuestro país es el BTH. Entonces, muchas mujeres se sienten muy mal y claro, además, con la angustia de que pudiera pasar en el futuro, pero la verdad es que la ciencia ha avanzado muchísimo, los médicos y las médicas que trabajan en nuestro país son muy capaces, entonces vayan con un especialista si les han detectado a lo con una lesión por BTH o el BTH, y con una, digamos, revisión constante y la disciplina de la que hemos hablado, se puede tener una vida sexual súper satisfactoria. Incluso creo que a veces más, ¿sabes? Porque entonces muchas parejas no hablan de nada íntimo relacionado con órganos sexuales, infecciones, visitas al doctor, y a la hora de que les pones frente a ellos o a ellas una situación como esta, les obliga a platicar y a buscar alternativas y a veces, de verdad, puede ser el motivo para que la pareja, pues, haga acuerdos importantes. Y en ese sentido del BTH, que es todo un tema, ahorita está la campaña, la segunda semana de vacunación, ¿no? Sí. Que es importante destacar, y está enfocada mucho a la parte de líneas, ¿no? La parte preventiva. Pero, ¿aquellas mujeres que pueden tener alguna lesión o en qué punto se recomienda esta vacuna? Pues, mira, sí, en el sector salud se ahora vacuna niñas jóvenes, porque la posibilidad de que salgan protegidas, o sea, que se aproveche más la vacuna, por así decirlo, o que no quiero pensar, que ese es el razonamiento detrás, pero muchas mujeres hayan iniciado o no su vida sexual y la edad que tengan se pueden poner la vacuna. Si tienen alguna duda porque tuvieron alguna lesión, lo pueden preguntar con el médico que les ha tratado. Pero esta vacuna protege contra diferentes virus y son los virus más peligrosos, entonces yo te diría incluso, si tú ya tuviste uno, te protege contra los otros tres, ¿no? Eso es algo súper bueno de la vacuna. Hay vacuna contra el hepatitis B también, que es una infección que también se transmite de manera sexual. Entonces, sí, si ustedes pueden ir a esta semana, encontrar una buena promoción, este, tener prestado para pagar la vacuna, si es una cuestión privada, sí háganlo porque yo no quiero. En eso vale la pena gastar, ¿verdad? En eso lo voy a decir. Y perder el miedo al ginecólogo. Yo creo que, o sea, no es fácil, este, para las mujeres. Claro. Pero, o sea, hay que revisarlos por lo menos una vez al día, ¿no? Sí, ya tienes. Si ustedes no se sienten cómodas, por favor, o sea, y sobre todo si están embarazadas, vayan a un médico que les dé mucha confianza. O sea, al final es su cuerpo y ustedes tienen que sentirse bien con la persona que consultan y en la confianza suficiente para decirle todo. Son personas que han oído muchas cosas, así que seguramente su caso es uno más, pero tienen que sentirse cómodas con él o con él. Y es que hay muchos mitos, ¿no? Que voy al ginecólogo y luego me van a hacer el papá Nicolau, ¿no? Y ahí viene un miedo. Y de ahí mi pregunta, ¿qué diferencias hay entre el papá Nicolau y una colposcopía para aprovecharlas bien? Sí. Bueno, generalmente un médico las puede hacer juntas porque la colposcopía lo que hace es como a través de un líquido que genera una reacción, digamos, en la piel se ve si hay un contraste, digamos, lesiones o no en esta zona, sobre todo lesiones de BTH, por ejemplo, que no se ven a simple vista y la colposcopía es una toma de una muestra. Entonces, aprovechando que estamos por ahí, es que se pueden tomar las dos. La verdad es que tampoco tiene que doler, hay que relajarnos. Si tenemos esta confianza con la persona que está practicando, que además seguramente tiene mucha experiencia, nos vamos a sentir relajadas y, digo, al final estamos haciendo algo por nuestra salud. Muchas de las cosas que detectan estos estudios se pueden tratar a tiempo, entonces hay que saber eso. Estoy viendo una preguntita por acá. Ajá. Alguien quiere hacer ejercicio y se irrita cada quien hace ejercicio. Entonces, ¿qué podría hacer? Esa es la regla deportiva. Ah. Que tiene un nombre no oficial. ¿Ok? No oficial. ¿Ostudió lo que hiciste? No, pero sí ya la gente que practica ejercicio conoce muy bien, claro. No solo es la ropa, sino es la fricción que se genera. Entonces, es buscar también ropa que nos haga sentir más cómoda. De repente hay ropa especial para que justo esta zona no roce, si estamos en la bici. Es que eso puede pasar. O luego no se ponen, ¿no? A lo mejor digo. Sí, claro. O sea, que es como de, no, que se enferma. Y la real siempre que lo que decimos. Pues no me pongo y luego espero. Sí, hay que buscar la solución. Sí, y además, digo, al final cambiarnos toda la ropa. O sea, cómo hacer todo esto. Y sí les diría, hay shampoos que previenen la irritación. Bueno, busquen estos shampoos porque, de hecho, no sé si podemos decir, pero vamos a regalar algunos. Sí, por favor. No, hay un shampo que se llama Canescal en que vamos a regalar un kit donde viene este y algo que te puede ayudar cuando ya tienes un poco de molestias para aliviar estas molestias. Entonces, a mí me funciona muy bien, yo les puedo decir, porque tengo la piel muy sensible, entonces si tienen piel sensible o si hacen mucho ejercicio, esta puede ser una buena. Están maravillosas. Ahí está, entonces ya saben, conéctense, sigan aquí en el Facebook Live, se va a quedar ya todo el tiempo en nuestro portal, pero es importante que para ganarse este kit, nos manden un correo a salud180.com y ahí, bueno, los primeros que lleguen ya estaremos evaluando quién será la ganadora. Y, bueno, no sé si hay más preguntas, Mare. Creo que, pues ya no. Bueno, hay una chica que dice, ¿qué es una dislepsia LED y cómo se adquiere? No sé, ¿a qué se refiere? Displasia. Ah, creo que más bien se refiere a una displasia. Sí, supongo. Sí. A lo mejor, sí. Bueno, más bien, mira, no estoy como metida en esto del cáncer, pero bueno, y todo este asunto que no soy ginecóloga, pero sí tiene que ver con una lesión que puede ser precancerigenal. La verdad es que más bien sería cuestión de que le preguntaran a una ginecóloga, pero sí. Sí, es mejor que vayas con tu médico y que evalúe la situación. Pues creo que nada más. Ah, bueno, ¿sirven igual las pastillas que los óvulos? Sí, supongo que se refiere a las pastillas tomadas, porque hay unas pastillas que también son insertadas. Bueno, sí, siempre y cuando se, sí, es que esto es muy importante, porque ahí luego mandamos óvulos y se los van tomando y eso está tapado. Sí, pero los óvulos no van a pegarse, van a pegarse. No, no se insertan en la vagina, justamente, no se sienten, son suavecitos, no pasa nada. Y si te dieron, normalmente son cápsulas que también son antinicóticas, hay que tomárselas, puede ser una, puede ser seis, dependiendo de, o más, dependiendo de lo que te den mandado, sí. Pero esas se toman y los óvulos, pero es igual. La diferencia es que los óvulos actúan de manera tópica y entonces los síntomas para algunas mujeres se alivian más pronto, justo porque tienen este contacto directo con eso. ¿Y en cuestión de prevención de enfermedades de transmisión sexual? Sí, bueno, ahí siempre el único que protege es el condón, pero yo les diría, si van a tener una pareja donde ya no van a usar condón o están buscando embarazarse, háganse análisis, eso la verdad es que ya no son tan complicados como en otras épocas. En muchos lugares hay paquetes de salud sexual donde prueban por hepatitis C, B, sífilis, gonorrea, VIH, BPH, va cambiando los precios, pero sí, háganse análisis porque ya se quedarán más tranquilos. Sí, más vale. Más vale, doctora. Y pues no sé, antes de que terminemos nuestro Facebook Live, ¿hay alguna otra preguntita que quieran saber? Hay otra pregunta, tener una episiotomía durante el parto y tener dolores e infecciones vaginales, ¿qué me recomiendan? Ya la medicación no alivia, solo carmen los síntomas. ¿Me recomiendan cirugía? ¿Qué información me puede dar en su opinión? Se lo agradecería mucho. Pues mira, si es algo que ya te está causando constantemente problemas, sí creo que tendrías que checar. No sé si ya te hicieron algún análisis, a lo mejor la cirugía te la han recomendado justo como para un poco enmendar o cambiar algún problema que haya surgido a partir de esa episiotomía. Es decir, que ya no tenga que ser una bacteria o virus o parásito, sino que haya algo ahí más, digamos, local o fisiológico. Pero pues sí, es difícil que yo te pudiera decir. Yo sí te diría, si no estás completamente convencida, pide una segunda opinión, pero si esa es la opinión que te da, pues seguramente, aunque suene muy drástico, puede ser la única solución. Así es, y para finalizar, cinco tips, doctora, para evitar infecciones vaginales y nuevamente retomar esta parte del regalito que nos trajo para todos. Pues la primera es, hay que tener higiene, pero no demasiada higiene, o sea, nuestra vagina debe de oler a la vagina, no otra cosa. No a pino, no a campo de lavanda, sino a vagina, tiene un olor natural. Hay que estar siempre en contacto con nuestro, o sea, saber cómo se ven nuestros órganos sexuales cuando están saludables para ver si hay algún cambio. Muy importante, usar jabones que no sean perfumados, jabones especiales para esta zona. Ahora que estamos en la época de calor, hay que cambiar la ropa si se necesita, si está mojada por el gym o si nos metimos a la alberca. Usar ropa interior de algodón, no muy ajustada. Y bueno, pues dejar que nuestra zona vaginal respire, porque es la mejor manera de que estos hongos y bacterias nos dependieran. Doctora, pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Paulina Millán, que estuvo con nosotros, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología y Masex. Muchas gracias, doctora. Esperamos tenerla de vuelta con nosotros. Gracias, gracias. Gracias.